Hay alguien también que queremos mucho en este programa y te voy a platicar. Yo me acuerdo que hiciste una predicción, no me acuerdo bien si fue con Jessy o con Jordi, que decías que te aparecía preocupante algo sobre Lucía Méndez y decías Lucía, y se me viene a la mente Lucía Méndez y se me viene a la mente Lucía Méndez y lamentablemente estuvo muy delicada de salud. Afortunadamente yo hablé con ella hace una semana y está bien, pero ¿cómo va a estar Lucía Méndez en el 2024, en carrera, en salud? Fíjate que me salen cartas muy positivas para ella, muy positivas. Yo la veo en una transformación. Veo una mujer que empieza a asumir su madurez emocional, su madurez después del tema de salud que vivió, probablemente escriba algo y ya la veo como en otra posición, ¿no? Con esa experiencia, con esa sabiduría que el tiempo nos da y la veo o haciendo papeles más acorde, ¿no? A la edad, más acorde a su experiencia y le veo un contrato muy bueno. Yo no sé si va a escribir sus memorias, si va a echar de cabeza dos que tres, porque eso está de moda y creo que le va a generar muy buenos ingresos. Ok.